Fue un momento histórico porque marcaba formalmente esa presentación de la cámpora y esa invitación de todos los espacios de la juventud de gineristas de distintas ramas a caminar juntos este momento histórico de la Argentina y hoy a un año estamos mostrando que no fueron palabras que lo que ustedes están construyendo, sus dirigentes, los militantes es la unidad de un espacio que va a lograr que a esta Argentina no la pare nadie Lo primero que a nosotros nos llegó esa madrugada en la puerta de la clínica Los Arcos la primera noticia que nos llegó en el medio de nuestra preocupación donde contábamos que el acto no se tenía que hacer porque la preocupación se entrega, la salud de Néstor Ese titán mandó un mensaje claro Lo primero que dijo cuando recuperó la conciencia fue ¿El acto se hace o se hace? ¡Vamos, Cristina! ¡No podemos perder! Profundizar el modelo de seguir creando trabajo es que todos los argentinos tengan dignidad que todos los argentinos tengan esa justicia social que creo que la bandera que falta levantar viene en alto Sin duda que Cristina hoy representa lo que Néstor Kirchner representó soñó y pensó durante mucho tiempo y que ella lo está llevando realmente con mucha dignidad con mucho coraje y con mucha convicción Es un homenaje a todo lo que ha significado la figura de Néstor y de Cristina en relación a este fenomenal proceso de participación juvenil que hoy vive la Argentina Esta generación del bicentenario que se vuelca masivamente a la participación juvenil a la participación política y eso es un motivo de orgullo, digamos Que participé de la juventud en los años 70 ver aquellas épocas donde también se vivía con una enorme solidaridad pero donde había un Estado y un gobierno que te perseguía a hoy que hay un Estado que te contiene, que te cobija y que te integra Bueno, creo que eso es muy importante Me parece que en el marco de la solidaridad y en el marco del compañerismo todos los chicos hoy en la Argentina dejaron de ser el futuro me parece para nosotros esta juventud es el presente que nos quedan desde vuelta que van a la campora, suena, 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 suena a la campora, suena, 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 suena vamos, chiquita, no podemos ser que estos dominan los perones del centro a la mañana vamos a liberar con todos los pocos a la campora, suena, 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 suena